A ver, ¿sirven los tiempos en las relaciones amorosas? Onda, che, necesito un tiempo, justificar los falsos. Para mí, como tóxica que soy, no sirve. ¿Qué me estás diciendo? Un casi algo. No, no hay chance. No, porque me hice un tiempo y ¿qué querés hacer en ese tiempo? Hay un proverbio chino que dice que los tiempos en las relaciones tienen nombre y apellido. Claro, ¿ves? Yo no creo eso, Bruno. No, depende. Yo sí, cuando he estado en un tiempo, y la verdad que sí, he estado con gente, así como mi pareja también, pero no era por querer estar con alguien. Se está justificando. No me estoy justificando. Porque mi pareja también. Mi pareja también. Se piden el tiempo y después se dicen con quiénes se vieron. ¿Siguen hablando en ese tiempo? No, el contacto cero. Es que después del tiempo tienen que volver. No, porque después de no es contacto cero. No, para, es así. Te tomás un tiempo. Después del tiempo podés volver o no. No, pero en el tiempo, ¿hablás con el otro? No, 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 no hablás. Pedir tiempos es de cagón. Sí, es de tibio. Es de tibio, es de cagón. No se piden tiempos. Tomó una decisión, flaco. ¿Sí o no? ¿Seguimos o no seguimos? Tomó una decisión, dale, ponete los pantalones. Hay que ser conscientes de que generalmente si se pide un tiempo es de cagón, porque no estás tomando la decisión determinante. Pero hay que aceptar que en ciertos casos está correcto pedir un tiempo. Claro. Es que depende, sí, es relativo. Una pareja larga, si hay chicos en el medio.